dos años ya sin gente la verdad que el madridismo agradece a esta gran leyenda habré estado en el mejor club del mundo por cierto noticia de última hora o black es baja en la portería del patético de madrid sigue corriendo en busca de brain es broma es broma venga comenzamos el vídeo buenos días torre europa mira 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 lo que estoy haciendo estoy andando y por esto estoy cobrando como las palomitas pues podrían descargarse la aplicación también pero no quieren yo ya la he descargado y estoy cobrando por ello muy igual y macadano introduzo mi código de patrocinio para que te sea un poquito más fácil el comienzo en esas aplicaciones te dejo toda la información en la cajita de la descripción ole como rima y por cierto muy importante cancear los pasos todos los días antes de las 23 59 porque si no los pierdes de verdad que a las 12 de la noche clavada ya pierdes los pasos si no lo has canjeado es decir es un contador muy exacto ahí al fondo ya tenemos el mejor estadio del mundo el estadio santiago bernabéu así que ahora sí que sí empezamos qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy jueves 18 de enero de 2024 comenzamos la vuelta alrededor del estadio y luego accederemos al mismo así que venga dale a like suscríbete que empezamos bueno creo que no me voy a entretener mucho en el exterior básicamente no veo novedades después de haber visto cómo colocaban en el día de ayer esas protecciones esas mamparas a modo de protección en esa puerta número 24 que mirad cómo va quedando y cómo queda y a la izquierda la puerta 20 barra 22 donde aún no han colocado esas mamparas esos cristales a modo de protección de momento en esa puerta no lo han colocado dejó el modo gran angular a la izquierda tenemos la zona del lateral oeste y castellana a la derecha concha espina y fondo sur será nuestra última parada antes de acceder al interior luces encendidas en los anillos de la torre b seguimos viendo la grúa aguilar que tenemos aquí a la izquierda depositando y dejando material justo en la esquina de la torre b pero ya en el skywalk ese paseo 360 grados que tendrá el nuevo bernabéu así que mira los antiguos coches de la policía nacional de aquí de españa ha sido un montón de tiempo que no veía este modelo de coche es más lo utilizan ya hoy en día para rodajes y películas ya no lo utilizan para servir en las calles bueno seguimos en el día de ayer vimos cómo sacaban las bandejas del cpr tráctil preparando el partido del domingo sí sí un miércoles ya lo tenían todo programado todo pensado jugásemos en casa o no jugásemos en casa en el día de hoy así que veremos a ver cómo está el interior tiene que estar precioso y vamos a ver también dando la vuelta al mejor estadio del mundo como están dejando los aledaños para preparar el partido de este domingo por cierto seguimos viendo este hueco en la esquina de la torre b ahí podéis ver que faltan en láminas faltan lamas verticales esas hojas que han ido colocando para envolver y tapar los anillos de las torres y como podéis observar pues falta ese sector por tapar porque porque mucha gente los habrá y otras no pero justamente las lamas que coloquen en ese lado dan con la misma estructura por lo tanto pues dos materiales dos materias en este caso no pueden ocupar el mismo espacio impenetrabilidad también que se llama la propiedad esencial en virtud de la que dos porciones de materia no pueden ocupar a la vez un mismo sitio del espacio recibe el nombre de impenetrabilidad pues eso es lo que sucede ahí seguimos avanzando recuerda dejar el like que te estoy viendo que estoy observando en esta zona de castellana vimos ayer como empezaban a depositar todos esos escombros que van provocando de la excavación que van realizando en la parte central de esta avenida parece que es el mismo su contenedor del día de ayer ahí al fondo tenemos las casetas de acciona torres de iluminación torres de suministro de electricidad ya que la izquierda nuestra retrocargadora favorita este tractor amarillo quien sea de españa o español entendrá esta canción al fondo pues podéis ver bastante movimiento la verdad en estas últimas horas últimos días hemos visto como comenzaban a trabajar ya en la zona preparando estos nuevos parkings que va a tener el estadio santiago bernabéu ahí tenemos un compresor de unos 4 metros cúbicos ahí para usarlo para el martillo picador que es neumático y ahí al fondo vemos también ese socavones agujero que han ido creando ahora nos están tapando la vista con esa valla blanca pero bueno luego nos podemos asomar por encima de la valla nunca a través y por cierto ahora que veo la parte central de castellana y del lateral oeste en el vídeo de ayer me pusieron un comentario que la verdad tiene mucha lógica y es que a lo mejor no han avanzado en estos trabajos de pintura de la viga corona para disimular el interior desde el exterior porque están esperando al siguiente partido en este caso real madrid almería de este fin de semana de este domingo para ver cómo va quedando toda esa zona con esa solución que se ha aplicado la verdad es que puede ser que esa teoría salga adelante veremos a ver si a partir del lunes pues vuelven a trabajar en la zona y es posible que el día de partido veamos a muchos trabajadores mirando esa estructura para ver cómo queda no es broma hombre lo que sí sabemos es que queda bastante bien disimula muchísimo ahí lo podéis ver todo ese tramo toda esa sección de la viga corona totalmente pintada hasta tres capas dijo nuevo bernabéu que se había dado a las tubulares en la misma viga y esperemos a ver cuál es la solución cómo se ve por la noche sobre todo un día de partido que ya sabéis que hay más iluminación que un día cualquiera seguimos avanzando tengo que hacer eso no quiere correr que se me había olvidado hay que ver la tecnología que tenemos ya en nuestra vida madre mía ya ha venido a quedarse no lo veis bien porque he puesto este modo pero este pedazo de crack lleva una máquina que parece que mide los niveles donde tienen que trabajar primero ya sabéis que lo pintan pintar en el suelo aunque bueno lo tienen todo trazado en planos y demás y luego lo que hacen es pintar el suelo en las zonas donde van a trabajar de momento han pintado ahí una cifra son todo cálculos todo matemáticas ahora que admiro muchísimo el trabajo de estos pedazos de cracks porque parece que van andando simplemente andan simplemente parece que no hacen nada pero realmente son las cabezas pensantes de una obra y sobre todo de esta magnitud como el santiago bernabéu seguimos avanzando vamos a asomarnos un poco ya que se han ido pues así nos mostramos las caras por si se sienten ofendidos ahí podéis ver toda la esplanada que tenemos en castellana veremos a ver este domingo cómo se encuentra esta localización esta ubicación imagino que lo cerrarán el domingo pasaremos por aquí grabaremos para ver qué es lo que va sucediendo y por supuesto pues a ver cómo lo dejan ahí tenemos un martillo de la misma excavadora de esa retrocargadora cuando lo requieran pues lo utilizan la coplan al brazo de la misma y a picar el suelo que por cierto allí vimos cómo picaban también en la parte norte de castellana que vamos a ver ahora para ese nuevo solado que quieren hacer como podéis observar el suelo de castellana está bastante agrietado abierto agrietado con muchos socavones es por eso y aprovechando que está la obra en activo ahora pues están adecentando todo este suelo del lateral oeste del estadio imagino que en un futuro muy cercano también pues arreglarán la misma acera que tenemos en pantalla de momento pues ahí podemos ver la excavadora suelta mucho humo muchísimo ese humo que viene de la combustión de los mismos motores y ahí podemos ver bueno ahora no se sumaremos mejor pero podemos ver cómo han ido levantando todo todo este escombro en pocas horas ayudemos cómo estaban trabajando más o menos por esta ubicación y lo dicho vamos a asomarnos para verlo mucho mejor vale nos asomamos yo no puedo ver mucho porque he subido el dispositivo pero no ha subido mi cabeza de momento no soy el inspector gadget y ahí podemos ver dónde están trabajando nuestros preciosos instantes parece que han encontrado una tubería no por eso es por las lluvias pero bueno para que veáis cómo va quedando toda esta zona han levantado todo el suelo por supuesto ahora a mejorar a limpiar y a remodelar seguimos grabando seguimos andando alrededor del estadio aquí mientras tanto estos pedazos de cracks están echando combustible a ese grupo electrógeno quería dar la vuelta rápidamente pero al final no puede ser es que conmigo no puede ser me entretengo con cualquier cosa con cualquier mosca bueno ahí dejamos el lateral oeste del mejor estadio del mundo del estadio santiago bernabéu dejamos el modo gran angular en la esquina de la torre y entramos de lleno en el fondo norte y rafael salgado vamos a ver si tenemos alguna novedad así que vente conmigo y no me abandones vamos por allá acompáñame una noche más bueno seguimos avanzando por cierto si quieres dejar el resultado para el día de hoy para el partido para el partidazo no partido partidazo ese derbi en el civitas petropolitano pues lo puedes dejar en los comentarios hasta incluso si quieres la alineación lo que quieras menos meterte conmigo seguimos avanzando ahí tenemos las puertas de acceso más cercanas a la torre c torre c de casa o torre c de suscríbete de momento pues podéis observar que en esa zona aún faltan huecos por tapar para instalar esas correspondientes pantallas y también por supuesto dar continuidad con ese material black magic si puede ser tedioso todos los días diciendo lo mismo pero todo puede ser que en cualquier momento lo instalen así que es por eso que seguimos grabando y seguimos dando la vuelta al estadio hasta que no esté al 100% pues seguiremos dando la vuelta es que al final en cualquier momento puede pasar cualquier cosa no seguimos grabando seguimos en este caso viendo cómo están trabajando en la puerta número 37 hoy es más visible están trabajando en la parte superior eso parece un nivel maribel lo que es eso si parece un nivel están colocando algún elemento a la puerta y pues indispensablemente necesitan el nivel bueno pues vamos a hacer un barrido de derecha a la derecha izquierda para que veáis las puertas de acceso no hay novedad pero bueno yo lo saco igualmente y seguimos avanzando hacia el lateral este no veis no no os estaba engañando no hay novedad al menos que yo lo vea oye han quitado una lana han quitado una lana mira la no me lo puedo creer ayer quitaron otra donde la torre a no pero bueno está pasando aquí pero supuestamente ya arreglaron todas las que estaban rotas no que meto el pie donde lo debo otro lama que han quitado bueno pues nada pues debe ser que se ha fastidiado le han dado algún golpe o yo que sé se ha roto alguna paloma se ha dado cabezazos con la lama pero esta la han retirado dentro de poco la veremos en su lugar de nuevo seguimos avanzando estoy pensando en comprarme el nuevo samsung que sale ahora dentro de muy poquito la verdad tiene que ser terrible ese dispositivo si ya lo era el anterior pues este último va a ser la caña de españa pero no sé qué hacer porque es que este samsung por la noche no es que grabe muy bien pero es que el zoom es lo mejor que hay es una pasada mirad voy a ampliar todo lo que pueda en el modo grabación ahí tiembla es verdad que la estabilización del samsung en comparación al iphone pues no es muy buena pero mirad cómo se ve es una pasada es una verdadera pasada y eso que no estoy grabando en 4k 2080 que por cierto esperemos que ese pedazo de crack que está en una plataforma esté preparando la zona para poderse iniciar esos trabajos de instalación de pantallas en esas puertas que tenemos en imagen bueno palco de honor de momento no lo hemos visto encendido vamos a ver cuando lo encienden y las puertas más cercanas a la torre a que ahora lo veremos desde la misma y a la izquierda tenemos esa pradera mágica y con las lluvias de estos días por la verdad es que están muy contentas las plantas así que dentro de poco veremos cómo van floreciendo seguimos avanzando vamos hacia plaza de sagrados corazones y ahí podemos ver una zona de la plaza de sagrados corazones que han ido ahora me van ganando estos días mirad cómo va quedando lo van dejando todo listo para el nuevo bernabéu aquí la derecha tenemos una carretilla hoy la verdad que no veo mucho movimiento en la zona pero vamos a ampliar a esa mini fachada que tenemos al fondo reitero que este domingo pasaremos por aquí para ver cómo va quedando y si han acabado ya para el domingo pero mirad cómo va quedando me gusta mucho ese diseño que han aplicado a esa mini fachada y por cierto trabajos de jardinería también en esta pradera más cercana a la fachada este siguen plantando y ajardinando la zona y bueno a la izquierda tenemos esa vaya metálica misteriosa que vimos como colocaban hace dos días y que simplemente pues bueno que se usará al modo de protección o hasta incluso también pues coloquen algunas letras de real madrid o algo así tipo hiedras que vayan enroscadas a esta nueva estructura que tenemos en esa pradera mágica seguimos por cierto he visto antes que tenemos otra zona donde han retirado una lama mira sí 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 bueno 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 han retirado otra lama venga seguimos avanzando otro vistazo rápido a esta zona donde han estado trabajando durante estos últimos días para que veáis cómo va quedando me parece terrible me parece terrible ver lo que estamos haciendo han retirado una lama y ojo porque también en la parte inferior han retirado otras si la vista y la visual no me engaña han retirado también otras lamas en la parte inferior de esas lamas que envuelven la torre a creo recordar que también en esta parte de aquí ayer vimos aquí en el canal en el vídeo diario que habían retirado una de las lamas correspondientes y a esa zona y ahí está entre esos domos que tenemos instalados de seguridad bueno no vamos a adelantarnos a los acontecimientos así que nos despedimos de la plaza de sagrados los corazones y vamos hacia el fondo sur no te vayas muy lejos porque ahora accederemos al interior que sé que te gusta bueno me paro en esta ubicación en esta localización porque se ve muy bien toda esta parte de la pradera mágica que tenemos en conchas finas siguen trabajando en este caso mira están soldando ahí lo podéis ver las diferentes piezas de esa valla metálica podemos ver también este lateral de la pradera mágica en la parte inferior ese césped en la parte superior esos compartimentos que han ido completando con las diferentes plantas y ahí al fondo pues esa pradera más cercana a la fachada trabajos de jardinería no paran no cesan a la izquierda están recogiendo esta grúa de transgruma que estaba lo que digo colocada ayer en esa ubicación y como hemos dicho antes ahí podéis ver la parte inferior de la fachada donde han ido retirando esas lamas imagino que tendrán algún golpe algún agujero algún arañazo y es por eso que se las han llevado vamos a fijarnos en diferentes partes del estadio a ver si hay más lugares donde ya han retirado la masa seguimos avanzando seguimos avanzando como bien decía y ahí podemos ver que en el día de hoy están las pantallas completamente apagadas pero podemos ver que han ejecutado ya los acabados finales con la colocación instalación de esas mamparas a modo de protección en la puerta 36 38 y en esta más cercana a la torre a otra vez el coche de policía de antes me gusta mucho ver ese coche pero bueno podemos diferenciar que ya han colocado esas mamparas que además vimos ayer aquí en el canal en el vídeo así que también podemos ver que en la parte inferior están situados esos banner tienen que seguir con la colocación de ese black magic es el material black magic para dar continuidad y esta puerta 42 pues como podéis observar no está las correspondientes pantallas pero bueno quedan pocos meses de obra por lo tanto en cualquier momento veremos cómo las colocan seguimos a este claro mirad todas esas lamas que estén rotas golpeadas pues se las están llevando pero es que mira está es que mira esta es una barbaridad como se ve desde la calle esa lama bueno accedemos al interior y podemos ver que todavía no han sacado todas las bandejas y ahí vemos el hipogeo totalmente abierto en canal todas esas estructuras del interior del hipogeo venga vamos para adentro vamos a pararnos aquí para que veáis esta esquina al fondo norte con el lateral oeste a medio hacer faltan dos módulos o dos secciones de esas mallas led que completan las esquinas esas curvas perfectas de lo que va a ser el vídeo marcador 360 grados veremos a ver si después del partido de la almería ya completan este sector yo confío que sí desde que hago deporte de subir las escaleras que tenemos aquí en la torre de me resulta más fácil eso de subir por esas escaleras mecánicas está sobrevalorado como morata ya estoy reventado mirad qué pasada con las bandejas del cp retráctil 5 de momento tenemos en la losa del terreno de juego y están a punto de sacar la sexta la última de las guan pero madre mía como mola ver esta imagen guau ya no me acordaba yo de esta situación pero entonces ayer no dio tiempo a sacar todas las bandejas raro no bueno como tienen tiempo pues siguen haciendo pruebas corroborando que todo salga bien y no hay prisa de aquí al domingo bueno el sábado o el viernes es cuando en condiciones normales dos días antes o un día antes del partido cuando sacan las bandejas así que vamos a hacer directo y vamos a mostrar a ver si vemos cómo sale la última bandeja por cierto digo que calor hace que calor hace normal me han puesto la calefacción venga bienvenidos por cierto hace poco hice un sorteo de una lámina del real madrid el ganador fue carlos señor y aquí tenemos al pedazo de crack con la lámina ya ha llegado a su casita y está muy contento hasta incluso se ha peinado para la ocasión nada felicidades pedazo de crack y dentro de poco haremos más sorteos en el canal así que bueno ahora de momento toca disfrutar con esta increíble imagen de la cubierta cerrada y el vídeo marcador encendido a falta de completar las esquinas bueno pues ya después de haber visto y descubierto la cara de don carlos senior era una duda que no me dejaba dormir ya tenemos las seis bandejas sobre la losa del terreno de juego ahí lo podéis ver ya tenemos el vídeo marcador encendido con las seis bandejas colocadas en su respectivo lugar para seguir brindándonos nuevos eventos y la cubierta también totalmente cerrada así que bienvenidos al interior dale like y suscríbete porque acabamos de terminar un directo emocionante que podéis ver ya está totalmente subido aquí en el canal y preparado para que lo veáis venga vamos a ver qué novedades tenemos ahí podemos ver las pantallas encendidas tanto del anillo led como del vídeo marcador 360 grados sigue surgiendo la gran posibilidad de hacer ese segundo anillo led en la fascia del tercer anfiteatro pero de verdad hay que ser consecuentes porque vamos a sumar todos los dispositivos electrónicos y todos los dispositivos de iluminación que tenemos en el interior porque creo que nos hemos olvidado de algo muy importante y es que las terchas en su parte inferior tienen esos dispositivos led en cada una de ellas que ayudaría pues a la iluminación en los mismos eventos tenemos el vídeo marcador 360 grados que de momento solamente tenemos los fondos y los laterales a falta de las esquinas pero bueno cuando esté todo estamos hablando bajamos un poquito tenemos el anillo led la fascia del primer anfiteatro entonces llevaríamos las terchas el vídeo marcador el anillo led y algo también muy importante que casi se nos escapa de las manos es la propia iluminación de los eventos que no es poca ya sabéis que es muy potente y por lo tanto también hay que sumarlo a esta ecuación entonces íbamos por el anillo led y nos falta la u televisiva ahí la vemos es decir imaginad la u televisiva encendida el anillo led encendido un tercer anfiteatro también con anillo led el vídeo marcador la iluminación de los eventos y también la iluminación de las terchas que bueno la iluminación de las terchas a lo mejor la encienden para el show lumínico antes del evento luego durante el evento no estaría más que nada porque si la cubierta está abierta pues no se vería realmente esa iluminación de los leds bueno también hemos visto una cosa muy novedosa en el día de hoy en el canal como primicia si nos vamos directamente al primer anfiteatro podemos ver que están pintando ya ese color final ese remate final a ese vomitorio ese vomitorio que está en la parte del fondo norte entre el primer y segundo anfiteatro es un color que la verdad es que me ilusiona mucho me gusta demasiado porque pega con todos los colores del nuevo bernabé o así que bueno pues podemos ver que en ese vomitorio han empezado con esos trabajos e imagino que seguirán de forma correlativa con los diferentes vomitorios que tenemos en el fondo norte vamos a sacarlos por si acaso han empezado también en otros de momento y por lo que parece es pintura no es un tipo de plástico porque podéis ver que la parte inferior de la imagen tenemos un plástico protector negro que es para no ensuciar o no dañar esos nuevos asientos colocados en la zona del primer anfiteatro del fondo norte bueno antes de salir del estadio vamos a echar un vistazo a ver si han avanzado o siguen trabajando en ese sector de la viga corona donde ya sabéis que han estado pintando de ese color gris oscuro para disimular el interior una vez que lo veas desde el exterior de momento no hay movimiento así que esa teoría que me decían ayer en comentarios de que es posible que estén esperando para ver la prueba en el próximo partido a ver cómo queda pues coge mucha fuerza así que y ya que estamos en el fondo norte del estadio santiago bernabé vamos a subir un poquito también la mirada nos vamos a la parte superior de las gradas y podemos ver esos reflejos que tenemos en esos cristales a modo de protección en el sistema dax del cuarto anfiteatro podemos ver un reflejo algo peculiar como ya bien conocemos este tablero de ajedrez o de damas como queráis nombrarlo o llamarlo que vemos en esta zona del estadio porque 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 es verdad que desde aquí no lo vemos pero hay una frase muy típica no de un filósofo dame una palanca y mover el mundo no pues aquí en este caso es dame un cristal y podré ver las pantallas traseras como están con las pruebas ya que no podemos verlo desde aquí pues esas pantallas traseras que tenemos en el fondo norte es decir estas pero las que están en esa ubicación se están probando como mola el vídeo marcador macho así que otro vistazo y ahí podéis ver esos reflejos de esas pantallas que se siguen probando al igual que también hemos visto estos días barras semanas como en todos estos sectores que tenemos en imagen han ido retirando esos antiguos asientos y colocando los nuevos a medida que van reformando pintando e imprimando la grada que correspondía para lo dicho colocar e instalar los nuevos asientos que ya en el día de hoy podemos ver que este último sector se ha completado así que tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte completado es más todo el fondo norte lo tenemos listos con los nuevos asientos ya a falta de hacer los trabajos correspondientes en la zona de tribuna segundo anfiteatro que eso imagino que lo harán en el verano este año 2024 y ya hablando de asientos nos vamos al lado opuesto lo sabéis de sobra pero aún así tenemos que decirlo ahí podemos ver esos sectores del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur aún con los pasillos naranjas y también con los asientos antiguos en los diferentes parones entre partido y partido que tengamos de aquí al verano iremos viendo cómo se va completando toda esta zona con los nuevos asientos también vamos a aprovechar a sacar la estructura del lateral oeste donde hemos visto estos días como van retirando desmontando estos andamios esas plataformas que han ayudado a la colocación de esos aparatos de la calefacción de momento pues solamente han quitado hasta prácticamente la zona central no han quitado más pero bueno es un trabajo que tampoco hay mucha prisa cubierta como hemos dicho antes totalmente cerrada hoy tenemos los hidráulicos en la parte inferior en su posición más baja por lo tanto y la cubierta no está herméticamente cerrada y a nivel con las cubiertas fijas espectacular es esto cada día que vengo me sorprendo un poquito más vamos a irnos directamente a esta esquina porque veo bastante movimiento desde hace un rato imagino que seguirán trabajando bueno esto es una visita parece seguirán trabajando a medida que han dejado esos materiales necesarios para ya que han colocado el césped seguir avanzando en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste perdón lateral este con todos esos sistemas del vídeo marcador 360 grados nos vamos a ir a la esquina opuesta ahí lo tenéis donde vemos sacos en la parte superior por lo tanto siguen y continúan aunque no se vea muy bien desde aquí pero siguen con la configuración y trabajos del futuro vídeo marcador en las esquinas que es lo único que falta después de haber acabado esta en el fondo sur con el lateral oeste y casi también acabando con esta del fondo norte y lateral oeste veremos en los próximos dos meses cómo van terminando con esas mallas led del vídeo marcador 360 grados así que nada este es el vídeo del día de hoy ya sabes si quieres que te paguen por andar descárgate las aplicaciones de wii war y macadam te dejo en la cajita de la descripción toda la información y si quieres que te sea un poquito más fácil el inicio con esas aplicaciones introduce mi código de patrocinio que también está en la cajita de la descripción muy importante canjear los pasos todos los días antes de las 23 59 de la noche con esto y un bizcocho muchas visitas tenemos hoy nos vemos esta tarde con el gran partidazo del derbi atlético de madrid real madrid muchas gracias a todos y a la madrid chao